Va a venir un equipo de Toyota de la mano de Allen Motors a nuestra concesionaria el día 31 de mayo. Están promocionando una campaña de seguridad en donde invitan a todos sus clientes Toyotas, no importa qué vehículo sea, qué modelo, siempre que sea comprendido entre los años 2005 y 2016, a que se acerquen a nuestra concesionaria para reservar un turnito. Y lo que básicamente hacen es revisarle el kit de seguridad. Y si necesitan el cambio del mismo, se lo hacen totalmente gratuito. También le revisan, le hacen un control especial en el aceite, niveles y demás. Es el día 31 de mayo y están todo el día, desde las 8 de la mañana hasta las 19 horas. Y bueno, nos han elegido como concesionario oficial de Toyota para promocionar esta campaña que está muy buena. ¿Qué debe hacer el cliente? ¿Debe venir a sacar un turno? Exacto. El teléfono pueden llamar de la agencia, 488-188, o llegarse acá en persona y se le reserva un turno. Los turnos generalmente pueden demorar media hora, más de eso no lo tienen al vehículo acá en la agencia. Lo importante es aclarar que es el único día. Están realizando trabajos en toda la zona y bueno, nos han elegido el 31 de mayo, nos correspondería a nosotros. ¿A la fecha ya ha habido varios interesados? Sí, por el momento tenemos la mañana casi totalmente ocupada. Los primeros turnos están todos dados, tendría disponible todo lo que es la siesta y la tarde. ¿Ha llamado gente de Maquena o también gente de la zona? No, nosotros tenemos muchos clientes en la zona, así que tenemos gente de Coronel Moldes, tenemos un cliente de Campillo que también ha reservado su turno y bueno, la mayoría son clientes de la ciudad. ¿Algo más para contarle a la gente o al cliente? Sí, básicamente es esto, es promocionar esta campaña de seguridad que generalmente el cliente cuando le hace los servicios oficiales o servicios aparte a los autos, es muy raro que le hagan ver el kit de seguridad. Así que bueno, es aprovechar esto, recordar que es totalmente gratuito, no tiene ningún costo, lo hacen gente profesional de la empresa Toyota y bueno, y después siempre invitar a la gente que se llegue a la agencia, estamos teniendo muy buenas novedades, una gran cantidad y variedad en precios y modelos en usados y estamos promocionando los dos vehículos nuevos que ha alargado Volkswagen, que es el Polo Nuevo y el Virtus, que también los tenemos acá disponibles en la concesionaria para que la gente los pueda venir a ver y probar.